¿Y esa boina? Bien, pues sí, por favor, es para decirles algo importante. Yo quiero aprovechar para ofrecerles disculpas a todos ustedes porque yo me porté muy mal. Y yo sé que oro borracho hice más de la cuenta y a mí se me fueron las luces. Pero yo no me acuerdo. Pero yo sé que ustedes lo llevan en la memoria y yo sé que los herí y los ofendí. Pachito, que hablemos un momentito. Yo, por ejemplo, Raquelita, usted es my friend y yo le dije cosas horribles como que usted era una mujer muy insípida y que no merecía ningún hombre. Eso es mentira. Usted es una mujer absolutamente valiosa y cualquier hombre estaría feliz de estar al lado suyo. Don Salomón, yo también le dije cosas horribles y sé que lo ofendí y le dije que era un ladrón. Cuando no nos digamos mentiras, él ayudó a mucha gente de este barrio. Kevin, a mí no me va a alcanzar la vida para darte las gracias por todo lo que has hecho por mí. Tico, perdóname cada problema en el que te meto. Y bueno, pues también es para decirles que miren la cachetada que me da la vida también. Yo pensando que lo mejor era irme a los United States y lo mejor es estar con gente linda que le dé a uno la mano en los momentos en que uno más lo necesita como ustedes. Vamos. Por eso les quiero pedir que no la jueguen con Kevin porque él es una persona absolutamente hermosa y eso es lo importante. Y él no tiene que pagar los platos rotos de mis errores. Eso es lo que yo le quería decir. Permítame, señor. No, venga, venga. Yo quiero tomarme la bolsería de todo el barrio y decirles que las palabras de ella son sinceras. Que debemos aceptar sus disculpas. Bueno, entonces la pila por la hamburguesa. Hamburguesa, 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 hamburguesa. La novia de la chinita. Mire. Ese es Francisco Ponce León. ¿Qué? Mire. Ese es Francisco Ponce León, el bandido que me robó los 500 millones de pesos. Para más contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube.